hola de nuevo vamos a continuar con estos tutoriales de guitarra fácil y el vídeo número 7 corresponde a la séptima nota de los acordes mayores y es el acorde del rey esto va a sonar así tenemos el dedo número 1 en el traste número 2 de la tercera cuerda el dedo número 2 de do número 2 en la segunda cuerda tercer traste y dedo número 3 segundo traste de la cuerda número 1 tenemos que intentar tocar solamente las cuatro primeras cuerdas estas si lo que hacemos la quinta tampoco pasaría nada si lo que hacemos la sexta tampoco pasaría nada es mejor tocar solamente estas con este acorde podemos hacer vamos a hacer bastantes adornos en la canción muy conocida de queen que es la de creciente sin calor que empezar bueno pues esta es una de las formas de hacer el acorde de re tenemos el acorde de re en el décimo traste si hacemos el acorde de fa o podemos hacer el acorde de fa este que ya sabemos de los tres dedos aquí en línea cuerdas número 2 3 y 4 y tocamos aquí y si hacemos el acorde de la pues sería correspondiente a la cejilla en el traste número 5 y los tres dedos aquí juntos en el traste número 7 que bueno ya sabemos que este acorde se puede simplificar en vez de poner estos tres dedos aquí ponemos el dedo entero para dejarnos libre el dedo número 3 y hacer algunos juegos bueno pues estas son las formas que se puede hacer el acorde de re podemos ir combinando las en una canción cada vez que toque el acorde de re podemos hacer así podemos hacer así o así bueno pues ya aprovechamos para ver hoy una cosita nueva que es hacer este este adorno podemos ponerlo en cualquiera de los trastes en este lo estoy poniendo en el traste número 7 para que coincida con la nota del re y vamos a coger la cuerda número 4 en el acorde 7 subiremos subiremos al traste número 9 vamos a la cuerda número 3 traste número 7 cuerda número 3 9 y ahora en vez de hacer vamos a hacer este este digamos este adorno pero vamos a practicar lo que se llama el bending tirar de una cuerda hacia arriba para hacer adornos como este fijaros como una nota si hacemos el bending tiramos de la cuerda hacia arriba bueno pues nada hoy dejamos este este tutorial con este adornito hacerlo en cualquier postura yo me ayudo doblo la cuerda la tenso con el dedo número 3 pero me ayudo del número 2 en la misma cuerda para que sea más efectivo mira bueno pues nos vemos en el siguiente tutorial que vamos a ver hemos visto los acordes mayores y vamos a ver que hay entre cada nota porque sabemos que este es un fa y este es un sol pues que hay aquí en medio que es esto lo vamos a ver en el siguiente tutorial nos vemos vamos vamos os dejo con el acorde de re muchas gracias